¿Yo entrando? Estoy entrando, estoy entrando ¿Estás en 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 entrando? Estoy entrando, estoy ¡Dentrando! ¡En en entrando! Estoy aquí dentro ¡Ande! ¡Jajaja! ¡Háblate, coño chero! No puedo, men No puedo, men ¡Dialgo, mes! ¡Dialgo, mes! Responde, respóndeme, primo ¡Primo! ¡Primo, Ande! Ya no te... ya no te recuerdas ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Te acuerdas cuando ibas, cuando ibas a comprar? ¡Cuálito! Te haces al desentendido, ¿no? ¡Te haces al desentendido! Andy, pasa al comentario si quieres Me salgo, me salgo Vamos, gente, eh Ormeño, Ormeño ¡Ande, no me lo recuerdas! ¡Jaja! jajaja 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 Jajaja